Seis con treinta y cinco minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad en la revista de opinión democracia. Queremos saludar cordialmente al señor presidente de la conferencia episcopal ecuatoriana, arzobispo de Guayaquil, Monseñor Luis Cabrera. Luego invitamos a un diálogo para hacer una evaluación de estos diálogos. Sabemos que el diálogo es el mecanismo más idóneo civilizado para encontrar salidas a los conflictos que nuestros pueblos viven. Por cierto, el diálogo respetuoso, el diálogo civilizado. Tengo en mis manos el Acta por la Paz, aquí el jueves treinta de junio, luego de los hechos de ese mes, hechos de violencia, fue firmado el Acta por la Paz. De allí vienen los doscientos dieciocho acuerdos que en estas mesas se han desarrollado, que fue un gran avance. Cierto es que en noventa días no se puede solucionar problemas represados. Pero, ¿cuál ha sido, y esto hemos destacado, Monseñor Luis Cabrera, el acompañamiento que la Iglesia Católica Ecuatoriana, con esa solvencia que imparte, acompañó, abrió el espacio, acompañó hasta llegar a estos acuerdos? ¿Cuál sería su balance de este proceso, Monseñor Cabrera? Muy buen día. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros habíamos conversado también con representantes del gobierno y de las organizaciones indígenas y sociales. Y habíamos dicho que si bien, aparentemente, pues 90 días constituyó mucho tiempo de encuentro, de diálogos, de propuestas, de aceptaciones, sin embargo, decíamos que esta es una primera fase y es un inicio, como le digo, quizás hasta incipiente, me atrevería a decir. ¿Por qué? Porque justamente usted acaba de mencionar que hay problemas de orden estructural que llevan décadas de estos siglos y que en noventa días prácticamente no es posible afrontarlos y encontrar soluciones adecuadas. Entonces, con esa conciencia de que todos los esfuerzos no son más que un inicio, no son más que un comenzar, un tomar conciencia de la complejidad y abrir espacios para continuar dialogando, yo creo que esto ya es un éxito, según nuestro parecer, según nuestra opinión, donde realmente puede ser que esto para muchas personas resulte hasta frustrante, porque irán tantos días, tantas reuniones, tantas discusiones para haber llegado a estos acuerdos. Claro que 218 acuerdos aparentemente son muchísimos, pero en la práctica son pocos. Hay que ser honestos, hay que decir las cosas como son. Pero insisto en que es un camino que se abre y que esperamos que las demás instituciones del Estado, como también las organizaciones sociales, indígenas, la sociedad civil que llamamos, pues también nos pongamos en ese mismo camino de diálogo, de encuentro y de búsquedas en conjunto de problemas que están pues ahí cada día entre nosotros. Monseñor Cabrera, en esos días aciagos, cuando había la violencia en las calles del país, cuando en la Asamblea Nacional se procesaba al presidente de la República en búsqueda de su destitución, surgió la actuación valiosa a momentos silente de la Iglesia Católica Ecuatoriana para lograr algo que anhelamos los demócratas, como es la paz en nuestro país. Paz y desarrollo, por cierto, con la atención a los sectores más desfavorecidos. Ahora, ¿cómo empezar esta tarea de transformar esta paz, los diálogos, los acuerdos, que sea progreso, bienestar y oportunidades para todos? Bueno, usted ha hecho mención que quizás nosotros rápido perdemos la memoria lo que justamente esos 18 días de movilizaciones causaron, no solamente en el campo económico, que se habla de más de mil millones de dólares de pérdidas, sino todo ese ambiente invivible, hostil. Si comparamos todo eso, yo creo que estos resultados indican que hay una puerta. Usted ha dicho muy bien qué hacer para que haya un ambiente de paz y desarrollo. Yo creo que en ese momento el gran desafío para la comisión que se ha conformado entre representantes del gobierno y de las organizaciones indígenas y sociales es justamente llevar a la práctica esos acuerdos. Y para eso entonces, lógicamente, se pidió que se reunieran y que juntos nuevamente señalaran ya objetivos concretos, que al final son los acuerdos que se transforman en objetivos y que se busquen ya las estrategias, los medios, la metodología, los recursos, de tal manera que sea un signo claro de que sí es posible. Yo creo que por eso existe un gran desafío para esta comisión y creo que como país estamos a la expectativa de ver cómo se llevan a la práctica, en territorio, como se dice varias veces, esos acuerdos. Y esa sería entonces también una forma ya muy concreta de decir, bueno, es posible la paz, es posible el desarrollo, y no solamente económico, sino un desarrollo social, cultural, un desarrollo ético, que es lo que clama también nuestro pueblo, ¿no es cierto? De tal manera que los recursos del Estado sean administrados con pulcritud, con transparencia, con eficiencia. Yo creo que ese sería un camino. Luego también insistimos nosotros mucho en la corresponsabilidad. O sea, por un lado están las instituciones estatales, que tienen la obligación, como ya decía, de administrar correctamente los recursos. Pero también por otro lado, nosotros como sociedad civil, tenemos, por decir, el deber, y me atrevería a decir inclusive el derecho, de desarrollar, de poner al servicio de los demás, esas capacidades, esas habilidades. Entonces, y aquí como hablo en general, ¿no?, como pueblo ecuatoriano que somos, tenemos muchos recursos. Hay un patrimonio cultural, un patrimonio espiritual muy grande, que nos impulsa a buscar siempre soluciones, a buscar siempre alternativas. Yo creo que eso no podemos perder de vista. Por esas cosas de la vida yo tuve la oportunidad de vivir en Roma. Y claro, y se decía, ¿cómo es el ecuatoriano? Una persona trabajadora, una persona emprendedora, una persona realmente honesta, una persona generosa. Claro, yo me sorprendía cuando la gente decía, mira, eso es el ecuatoriano. Y digo, qué bueno que piensen así. Entonces, trasladándonos solamente acá, yo creo que sí tenemos la posibilidad de creer en nosotros mismos y colaborar. Por eso insisto en la corresponsabilidad, tanto del Estado como de la sociedad civil, para sacar adelante nuestro país, para enrumbarnos, como se acaba de decir muy bien, por esos caminos, pues, de progreso, de la paz. Monseñor Cabrera, el acompañamiento de la Iglesia ha sido muy importante. Se ha mencionado que hasta aquí ha llegado la tarea, puede prestar incluso las instalaciones de la Conferencia Episcopal, pero ¿no sería bueno, más allá de ser un asunto técnico, que la Iglesia Católica, con la solvencia moral que tiene, que siga de alguna manera acompañando, acompañando en este proceso de aplicación de los acuerdos? Bueno, como se sabe, pues, más de una persona se preguntó cuando asumimos la tarea de ser garantes, el por qué la Iglesia está ahí, a qué se debe. Para muchos, pues, no era conveniente. Para otros, inclusive, era exagerado, temerario, ingenuo. Esa es una serie de posiciones. Nosotros dijimos claramente, nosotros estamos ahí porque las partes nos invitaron. Entonces, para que seamos garantes. Y luego también lo asumimos corriendo todo el riesgo. ¿Por qué? Porque en el fondo decíamos, somos ecuatorianos, somos parte de este pueblo. Y creo que ante una circunstancia dramática que se vivía, pues, todos estamos predispuestos a ofrecer lo mejor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que igualmente, si es que las partes, en este caso el gobierno y los indígenas, nos pidieran alguna tarea específica, concreta en ese proceso, nosotros estaríamos dispuestos a asumirlo. Ya nos han dicho, por ejemplo, que estuviéramos, a ver, la parte indígena, concretamente, señor Leonidas Diza, nos escribió una carta pidiendo que estuviéramos como observadores. Pues, antes, respondimos diciendo que primero había que precisar en qué consiste ser observadores. Y nosotros sugerimos que sea la academia, que sean las universidades, quizás los que mejor podían desempeñar este papel. ¿Por qué? Porque ellos cuentan con profesionales de las distintas áreas y además ya estuvieron presentes en las mesas técnicas en calidad de facilitadores y correlatores. Eso fue, como digo, una propuesta de parte de los indígenas, pero, lógicamente, para nosotros evaluar y responder a esa inquietud, necesitaríamos también de parte del gobierno que nos dijera algo parecido, o sea, una solicitud. En base a eso, evaluaríamos nosotros que estaríamos dispuestos a continuar sirviendo de otra manera, por supuesto, ya no en calidad de garantos y mediadores, pero quizás de observadores, como ha sido la propuesta. Igualmente, pues, habría que indicar con mucha precisión en qué consiste esta tarea. Ahora, desde la visión de la Iglesia, el acompañar qué es lo que queremos, en medio de una fragilidad institucional, una fragilidad democrática, siempre será importante que no vuelvan a represarse los problemas, la atención de las demandas, pero también pendientes de que no volvamos a vivir esos hechos de violencia que lo único que hacen es destruir y no construir, Monseñor Cabrera. Bueno, varias veces hemos dicho en nuestros espacios que siempre queda el fantasma del paro de la movilización y que realmente, pues, ya sabemos que no conduce a puerto seguro, a metas realmente que ayuden a los demás. Hay evaluaciones que dicen que en el tiempo de las movilizaciones se perdieron más de mil millones de dólares. O sea, los daños fueron muy grandes. Entonces yo creo que frente a ese fantasma que siempre está pendiente es necesario redoblar, triplicar nuestros esfuerzos para que realmente el diálogo siga siendo el camino idóneo, el camino sensato, práctico. Y de ahí la invitación también a todas las organizaciones sociales, políticas, a entrar por ese camino del diálogo, pero un diálogo efectivo, concreto. Yo sé que no es fácil, que es necesario aprender. Por eso hablamos de una pedagogía de diálogo, comenzando por la escucha. Luego fue la empatía, la colaboración, hay una serie de elementos, de condiciones para que el diálogo sea efectivo. Entonces yo me insistiría, como digo, en la necesidad de dialogar. Sabiendo que es el camino para resolver como seres humanos, como seres pensantes, los grandes problemas que tenemos. Así como ha sido positivo este diálogo, Monseñor Cabrera, ¿en algún momento hubo dudas, preocupaciones, incertidumbre respecto de los avances que necesitaba el país en este proceso? Claro, es parte, yo digo, de diálogo. Porque usted sabe que es muy difícil entender al otro su manera de pensar, las intenciones que tiene. Luego, el mismo lenguaje, utilizamos términos parecidos, pero a veces los significados son tan diferentes. ¿Qué entendemos por democracia? ¿Qué entendemos por libertad? ¿Qué entendemos por justicia? ¿Qué entendemos por paz? ¿Qué entendemos por resultados? Ha sido un trabajo muy grande. Y en ese ejercicio, lógicamente, a veces aparecen dudas, y no solo dudas, sino a veces decepciones, donde dice, oiga, sí, no avanzamos. Parece que retrocedemos, nos hemos destancado. Sin embargo, yo creo que ha sido la voluntad de decir, no, hay un compromiso grande con nuestro país, y tenemos que ir más allá de nuestras diferencias, nuestras formas de pensar, y encontrar nuevamente caminos. Por eso yo creo que, más allá de los resultados que podemos devaluarlos, ha sido el ejercicio, y por eso hablamos siempre de un ejercicio democrático, un ejercicio participativo, un ejercicio que algunos lo han calificado de histórico, de inédito, pero es un ejercicio. Entonces yo creo que esta práctica que se ha realizado, sí abre la esperanza, diríamos, de que es posible encontrarnos, para encontrar soluciones entre todos y cada uno de nosotros. Monseñor Cabrera, ¿y cómo mantener, como una política permanente en el Ecuador, esto no depende de la conferencia episcopal, sí acompañar en estos procesos, lograr hacer pedagogía permanente de este ejercicio democrático, participativo, del diálogo en la mesa? Bueno, aquí partimos siempre de la voluntad, de la voluntad de escuchar al otro, y eso fue lo que nosotros recalcamos, y pues, de alguna manera, sistematizamos también, porque, por ejemplo, yo recuerdo siempre al inicio, de los encuentros que decían, cuando había varias propuestas, de la Unión Europea, de las Naciones Unidas, de organizaciones nacionales, en fin, las partes dijeron, también nosotros sabemos dialogar, podemos conversar, juntos encontraremos una metodología, precisaremos objetivos, pero yo creo que es a partir de esa voluntad, de ese buen deseo, que es posible encontrar los medios adecuados. Entonces, si hay una convicción de que el diálogo es del camino, entonces, nace automáticamente, yo digo, o no sé si automáticamente, pero nacen una serie de iniciativas, de propuestas, para que las entidades transformen en políticas públicas el diálogo, y que no se tomen las decisiones únicamente en el escritorio, imaginándose que esas son las necesidades del pueblo cuando hay un abismo muy grande. Yo creo que el gran peligro, tenemos señalado varias veces, es esa desconexión que puede darse entre las autoridades y los clamores, las necesidades concretas de nuestro pueblo. Estoy hablando aquí, pensando en realidades también muy concretas, por ejemplo, que están en la ciudad de Guayaquil, en los barrios, donde realmente las necesidades son enormes, pero las autoridades, como decimos nosotros, brillan por su ausencia. Estuvieron presentes de ahí, en la época de campaña, ofreciendo el oro y el moro, pero luego, no, 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 ni siquiera, y por equivocación, pasan por ahí. Entonces, yo me pregunto, ¿qué conexión? ¿Cómo pueden estar al tanto? ¿Cómo pueden esas políticas realmente responder a esas necesidades concretas? Y cuando hablo de necesidades concretas, estoy pensando en la educación, en la salud, en la alimentación, en el trabajo, en la vivienda. Entonces, en esas circunstancias, los niños, los jóvenes, ¿dónde crecen? en la calle. ¿Y qué les espera? Pues, lamentablemente, entrar en el mundo sin salida de la droga, ya sea del consumo, ya sea del tráfico, o la producción, o comienzan a delinquir. Entonces, si yo digo, ¿dónde están las autoridades? Después, entonces, piensa que, dando bala, se solucionan los problemas, y voy a quedar al spam, hay que darle educación, hay que darle salud. Entonces, yo insistiría también en ese punto, de que las autoridades, sean nacionales, seccionales, que no pierdan de vista, la comunidad concreta. Y así entonces, se lograría también, responder de una manera, directa, concreta, a lo que se está viviendo. Un tema final, que queremos plantearle a, a Monseñor Luis Cabrera, cuando este país necesita, paz para progresar, para avanzar. También ha habido, pronunciamientos, por cierto, sabemos que, han sido aislados, frente al, al gran proceso, que se ha dado, de diálogo. Cuando el presidente, de FENOCIN, el señor, eh, Gary, Esparza, Espinosa, perdón, Gary Espinosa, dijera lo siguiente, muy brevemente, por favor. Tener que recurrir, a este hecho, de cierre de carreteras, que es lo que, están, digamos, resolviendo los compañeros, pero es una medida preventiva, no se trata de una, de una medida de carácter indefendida. Bueno, el anuncio de que en noviembre habría, de nuevo, manifestaciones, que no coincidieron otros dirigentes, ¿cómo apagar, esas acciones, que vuelven a generar, incertidumbre, aunque sea parcial, Monseñor Cabrera? Bueno, yo sé que, una de las razones, que ha llevado a esas medidas, es justamente, la condonación, de la deuda, y si habla de 3 mil, a 10 mil, más allá de la cantidad, es la condonación, les digo, ver cómo se puede resolver, o sea, por un lado, es verdad, que muchas de las personas, que pidieron dinero, en la banca pública, por una u otra razón, ya sea, que perdieron las cosechas, que una plaga, lo que sea, en estos momentos, no tienen dinero, para pagar la deuda, entonces, claro, hay que ponerse en el zapato de ellos, están angustiados, preocupados, porque los intereses, siguen acumulándose, y lógicamente, no tienen para solventar, esas deudas, entonces, eso es una realidad, por un lado, pero por otro lado, también viene lo que dicen, ¿cómo financiamos? ¿de dónde sacamos el dinero, para cubrir esas deudas? ¿por qué no están en los presupuestos? No hay dinero, entonces, yo creo que es un llamado, pues nuevamente, a que tanto los dirigentes, como las bases, igualmente los representantes del gobierno, vuelvan a sentarse y conversar, y ver los medios, los mecanismos, para que esa causa, que está nuevamente, pues, en que se va moviendo la gente, aunque sea de una manera preventiva, y no definitiva, pues nuevamente, no cause zozobra, no cause malestar, porque al final, es volver nuevamente, a los medios, digamos, de presión, para que el gobierno reaccione, pero en ese punto concreto, yo sí me permito decir, pues, que se ha discutido enormemente, en las mesas de diálogo, en las mesas técnicas, se han visto, las formas, pero sabemos, que las soluciones, también no son como un arte de magia, que hoy se dicen, y mañana están resueltos todo, hay todo un camino, entonces, eso digo, simplemente volviendo a este tema, de la condonación de deudas, por un lado, es comprensible, la angustia de la gente, que han endeudado, se habla de que, hay más de 80 mil, deudores, 80 mil, pero la otra pregunta es, y el Estado, ¿cómo financia eso? Y cuando hablamos de Estado, hay que pensar que también nosotros somos parte de ese Estado, porque el gobierno no hace más que administrar los bienes del Estado, y bienes públicos, y también nosotros, los ecuatorianos, contribuimos, de una u otra manera, con el pago de los impuestos, u otros medios, para que esa condonación sea una realidad. Finalmente, lo que usted dice, Monseñor Cabrera, la factura termina pagando el pueblo ecuatoriano, a través de impuestos, eso que decía el señor Gary Espinoza, presidente de Benacín, ojalá no se cumpla, pero que también se arregle, porque el país, lo que requiere es construir, paz, libertad, respeto, equidad también, en donde se pueda reivindicar, las demandas sociales. Sus palabras finales, Monseñor Luis Cabrera, a propósito de este proceso de diálogo. Bueno, mis palabras, van por la misma línea, invitarles, e invitarnos, diría, a dejar a ti, a continuar con los diálogos, sabiendo que ese es el camino, que garantiza la paz, la justicia, la libertad, la democracia, y todos los valores que implica, ese término entre los ecuatorianos. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias al señor presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, al subispo de Oequil, Monseñor Luis Cabrera. Muy buen día, Monseñor. Que Dios bendiga al Ecuador. Un abrazo. Muy amable. Seis con cincuenta y seis minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad, en la revista de opinión, democracia. Vamos a una pausa publicitaria, y más adelante tenemos previsto un diálogo con la directora de la Escuela Superior de Policía, la coronel Irani Ramírez, para hablar sobre la formación de los oficiales, cómo ha cambiado este panorama, luego de esos hechos lamentables ocurridos en Puzuquí, en la escuela de formación, con el femicidio de la abogada Bernal, y también otros hechos que han sido denunciados, y que están en proceso de investigación. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Liberty Seguros. Hola, hola. ¿Quieren participar por un iPhone trece Pro? Sí. ¿Saben quién trae esta buena noticia? Liberty Seguros. En Liberty Seguros tenemos buenas noticias. Contrata tu seguro de auto, y entra al sorteo de un iPhone trece Pro. Participa. Acércate a cualquier broker.